Concluyó la etapa de verano y la opción de recreo de mayor demanda por la familia Cienfueguera prepara condiciones con vistas al año próximo. Tenemos todo un plan para recuperar aquellas cabañas que nos faltaron con detalle, aquella logística que en algún momento estuvo un poco deprimida, logrando mejorarla ya en el mes de agosto y a finales, y otras ofertas que nosotros teníamos pensado y no salieron del todo, no se ampliaron en toda su expresión. Llámese las parrilladas que se logró hacer en los campismos de moneda nacional en todos, lo que pensamos que próximamente debemos tener muchas más parrilladas abiertas dentro de nuestras propias instalaciones. Por su ubicación geográfica y un atractivo entorno natural, la vía de Guajimico será una de las sedes del evento TURNAT 2019. Otras instalaciones del territorio estuvieron al máximo de su capacidad con variadas propuestas para los campistas. Nosotros sobrecumplimos la posibilidad de alojar en nuestras instalaciones los campistas día. Nosotros estamos complacidos por haber recibido más de 22.000 clientes nacionales y entre ellos extranjeros también durante julio y agosto, que es la parte del verano más fuerte y más intenso, aunque Cuba es un eterno verano. Y para cumplir con esa máxima establecen estrategias dirigidas hacia los clientes en aras de ofrecer confort e iniciativas que estimulen la ocupación durante todo el año, como aprovechar espacios naturales vinculados a la historia, viajes a sitios seductores o pasar al menos un día siempre en contacto con la naturaleza. Boris García Cuartero, Noticias Uno.